Es increíble como hace unas horas me estaba muriendo de calor y ahora tengo un frío de la hostia. Obviamente es porque he puesto el aire, pero de verdad que estoy empezando a plantearme si tengo calentura o algo. No se aprecia, pero me ha salido un orzuelo. ¿Lo veis? Vale, espero que lo veáis porque lo estoy pasando muy mal. Entonces ahora como unos minutos me ha entrado un mental breakdown, pero tochísimo. Y lo he grabado. Me he venido a mi cama, me he puesto a llorar y creo que ya estoy mucho mejor. La verdad es que siento que ha sido todo por el ojo, pero bueno, here I am. Con una sudadera que parece que estemos en enero cuando estamos en junio, que por cierto, feliz junio. Ya es verano, espero que os esté yendo a todos súper bien en los exámenes. Yo, como sabéis, soy súper empática. Como soy muy empática, como sé que estáis de exámenes y tenéis mil vainas y mil cosas, muchos ya habéis acabado, así que enhorabuena. Como sabéis, este año al final pues yo no acabo haciendo exámenes porque dejé la carrera. El año que viene empiezo otra, si no os habéis visto el vídeo que tengo en mi canal. Información que da igual en realidad, o sea, puedo hacer lo que me dé la gana. Saben, lo que me dé la gana, no tengo por qué ser jugada. Deseadme suerte porque voy a hacer vuestros exámenes y creo que no va a salir muy bien esto. He hecho la presentación como muy tapada, o sea, es que de verdad que estamos en junio. Bueno, mira, voy a ponerme en el mood de junio. En 3, 2, 1 voy a estar ya veraniega. Una, dos, tres. ¡Tú, shit! No hay nada que me apetezca más. Un viernes por la tarde que hacer vuestros exámenes, ¿eh? Vale, a ver. Siempre hago vuestros deberes, pero nunca hago vuestros exámenes. Así que voy a incluso ver cómo corrigen vuestros profesores. Voy a juzgar a vuestros profesores. Y si veo que no corrigen bien, parte. Todos los que veo son o de mates, o de física, o de química, boludo, sabéis que no me gusta. No me gusta. Soy unos pelotudos. Sabiendo que no me gusta, me lo ponéis. He perdido la pata de las gafas. ¡He roto la pata de las gafas! ¡Shit! Estas gafas son buenas. Soy estúpida. Soy estúpida y a mí no me lo han dicho. Si ya he tenido un mal día, no voy a dejar que las gafas me los tropeen más. ¿Ok? He llegado a la conclusión en mi mental breakdown de que estamos aquí para vivir la vida. Que hay problemas peores. De hecho, mientras tenía el mental breakdown, estaba todo el rato como diciendo, hay cosas peores. No hay cosas peores. No hay cosas peores. Siempre hay algo peor. Así que... Ok. Ya, ¿no? Pará. Pará, boluda. Estás como muy triste hoy. Voy a empezar a hacer vuestros exámenes porque vuestra youtuber de confianza se pone en vuestra piel. Y eso lo tenéis que agradecer. Ahora mismo tenéis que poneros a agradecerlo. Tenéis que parar este vídeo y agradecerme cosas. Ok, let's start. Sinceramente, me duele la cabeza y no puedo pensar en matemáticas. Bueno, mira, este examen no te lo voy a hacer. Porque es mi canal y yo decido qué examen hacer y qué no. Oh, shit. A ver este. Este no se ve mucho, pero puedo ver que es España. Y que se supone que tienes que poner las provincias, ¿no? Que sepas que yo en geografía era buenísima, boluda. Yo era muy buena. Te las puedo decir más o menos. En la zona de Cataluña, Lleida, Girona, Barcelona y Tarragona. Psh, oye. La comunidad valenciana, que es donde yo vivo. Que está Valencia, donde yo vivo. Alicante y Castellón. Luego está Andalucía, que está Almería, Jaén, Córdoba, Málaga, Tadranada, Sevilla, Cádiz. Me queda una. En fin, que me la seba, ¿eh? Ok. Estoy viendo matemáticas. Pero es que los ejercicios están resueltos. Pero bueno, voy a hacer una cosa. No voy a hacer trampas. No voy a ver lo que tú has escrito. No voy a ver vuestros resultados, ¿vale? Voy a hacerlo como yo lo haría. Que probablemente esté mal, porque son matemáticas. De hecho, en el anterior vídeo que hice haciendo vuestros deberes, hice mal matemáticas. Espero que esa persona no saliera a corregir ese ejercicio en la pizarra. Ejercicio número A. Hace mucho que no escribo. Esto es muy fácil. 8 menos 3 son 5 y 5 a la... Esto es muy fácil, ¿no? Hola, mami. Pero de repente vuelvo a tener frío. Es que no sé. ¿Y si esto del ojo me está dando calentura? Espero que no. El ejercicio de matemáticas como que no lo he acabado. Es que acaba de llegar mi madre y como ella iba a descansar, pues me he venido aquí para no molestarle. Y solo he hecho como un ejercicio de mates, ¿no? Sinceramente, mates... It's bullshit. Like... I hate maths. La persona que inventó matemáticas estaba amargada ese día. Dijo, vamos a crear algo para que todos los estudiantes de todo el mundo se puedan amargar como yo estoy ahora mismo. And he did it. Fácil y sencillo. Números. Explica las nuevas técnicas empleadas en la pintura renacentista. Esto es de historia del arte, porque yo también di historia del arte. Humanismo y perspectiva. Esfumado. Claro oscuro. Fresco. Y escorzo. Has sacado un 6,9, que es una nota que te duele en el pecho, en plan... Es horrible. ¿Por qué no te pone un 7 y ya? Es que un 6,9 es feo. O sea, el peor número que hay es el 6. Antes de seguir con el vídeo, os voy a hablar de Back Market. Cambio de plano para que no os aburráis. Os vengo a hablar de Back Market, que os va a interesar un montón y sobre todo a los estudiantes. Así que poned oreja que os voy a contar de qué va. Básicamente, Back Market se dedica a vender productos reacondicionados. Y hay todo tipo de productos. Desde un móvil, hasta una tablet, hasta un ordenador... Whatever. Tienen ofertas desde un 30% hasta un 70% más baratas, así que está extremadamente bien. Y todos sus productos tienen una garantía de dos años y medio, lo cual es muy necesario y la verdad es que está súper bien. A mí me encanta personalmente porque limita mucho el desperdicio electrónico que hay todos los días para básicamente el bienestar del planeta. Y ahora os vengo a hablar de la oferta que os interesa a muchos estudiantes, que ya lleva más de un año en marcha en Back Market, que está súper bien. Lo que te ofrece esta oferta es que tú simplemente te registras y aparte de que puedes disfrutar de las ofertas que tiene Back Market, disfrutas de un 5% de reducción adicional en el producto que tú quieras. Registrarte es facilísimo. Simplemente le das al link que te voy a dejar aquí abajo en la cajita, entras y completas el formulario como que eres estudiante para verificar que realmente estás estudiando y eres estudiante. Y nada, recibes ese 5% adicional y más que hecho. Si os ha gustado podéis compartir esto con quien queráis porque realmente les puede venir súper súper bien. O sea, ya nada, let's go with the video. Ahora tengo calor, ¿os lo podéis creer? Una ya no se puede decidir. Si veis que no estoy con un café es porque me lo he hecho antes en mi mental breakdown y pues ya, no me lo he vuelto a hacer porque básicamente me da algo, ¿sabes? Coffee, coffee, I want some coffee. Hola, soy Mar de los Magos de Web Replace y estás viendo Disney Channel. Tun, 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 tun. Cállate que no me has dejado hacer la introducción, máquina. Biddy, Biddy, Biddy. Dibu, allí ha parado. So, here's the coffee. Y ahora viene la parte del hielo que es la más importante en estas épocas de calor. Hasta arriba de hielo. He ido a comer a casa a mi abuela y mi abuela siempre cuando termino de comer me dice que sí quiere algo más. Y mi respuesta siempre suele ser que no, pero hoy he visto esto allí. Sigo sin saber exactamente lo que es porque yo pensaba que eran, ¿cómo se llama esto en castellano? No sé, pero bueno, que lo quiero. Como que me llamo Mar, me lo como con piel, no sé por qué. ¿Qué? Esta niña ha sacado un 9,25 en el examen, eh. Cuidado. Otro 6,9. ¿Qué nos pasa con los 6,9? ¿En qué idioma está esto, loco? Esto está en francés, eh. O sea, cuando hay este signo es como French, you know. Es que yo nunca en mi vida he dado francés. O sea, en mi vida. Mira, yo te lo digo en inglés. Hacemos esto, yo te lo voy a decir en inglés. La primera, no sé qué es. Es un landscape, un paisaje. Segunda, cow, pig, chicken, butterfly, una telaraña. No sé cómo es telaraña en inglés. Cherry, cheese. No sé qué es eso. Yo creo que he dicho suficiente. Oh my god, este es el típico examen que hemos hecho todos. El de que te están preguntando por la edad y tú como solución pones que tiene menos 14 años. Me estoy sintiendo muy representada con esta persona. Yo una vez puse que el anciano tenía menos 50 años. Taylor, boluda, ¿quieres ayudarme a ser...? ¿Por qué hablo argentino con todos mis pósters? Es una pregunta que me pregunto todos los días. En plan, ¿me puedo hablar? Con Taylor, ¿cómo estás? Changing spots. ¿Qué están haciendo? Hay niños. Estoy viendo la casa que se están construyendo los vecinos. Es como muy parecida a la mía. En plan, me ha asomado y se parece un montón esto. Me gusta, me gusta cómo la están haciendo, la verdad. Espero que no siguen hablando, si no me voy de este sitio. Shut the fuck up. Aquí va por prioridades. Yo llegué primero a este terreno. ¿Por qué hay tanto ambiente ahora? No paran de pasar coches y nunca pasan coches en mi zona, o sea, no entiendo. No sé en qué idioma está esto, pero... ¿Es alemán? ¿Por qué haces tantos idiomas en el colegio? Mi padre nació en Alemania, dato curioso sobre mar. Y mi abuela sabe contar en alemán. Yo no sé. Me enseñó una vez, así que voy a intentar decirlo, eh. Cuidado. Eins, eine, drei, vier... Este no sé. Fünf. Fünf. Fünf, soy baby, love. Sech. Sech. ¿Cómo? Sechs. Sechs on the beach. Sechs. Sieben. Sieben. Ahora las campanas de mi pueblo están sonando. ¿Por qué? Tengo que situar en este mapa las lenguas que se hablan en cada lugar. A ver, el tres yo creo que es rumano. El cinco es francés, obvio. El cuatro... ¿Cómo que el cuatro? El cuatro no es francés también. El siete es catalán, porque es Cataluña. El ocho castellano, porque es en general, ¿no? El nueve es gallego. Y el diez es portugués, porque es Portugal. ¡Croquetes! ¿Y qué vas a hacer? ¿Ella? Sí. ¡Sí! Una habitación que no conocéis mucho, la verdad, pero... Sí, existe y está en mi casa. Mi madre me acaba de decir que como croquetas. Creo que de las mejores noticias que te pueden dar es que hoy comas croquetas. Lleguen las palabras y subrayen las palabras correctas. Mi hija está más de mí, mi hija está más... No, es que ella la ha puesto bien. Creo que el trabajo inglés es más fácil que el trabajo de historia. Esa está bien. No. Es una niña que obviamente tapó el nombre y el curso, pero está haciendo segundo de bachillerato y tiene todo dieces. Mis enhorabuenas por sacar todo dieces en segundo de bachillerato. ¿Qué? Este examen aquí me lo ha pasado una amiga y es gracioso porque yo este examen obviamente lo he hecho en segundo de bachillerato. Historia España. I hate that. ¿Podemos hablar de que en vez de hacer vuestros exámenes os estoy haciendo un house tour? Oh, en inglés. Tienes que hacer... Oh, qué guapo. Como un... como comentar un libro que te has leído, ¿no? Vale, voy a elegir yo uno. A ver... Bueno, da igual. Me puedo inventar yo la historia. So, la historia begins cuando me wake up one morning y I go straight to my sister's bedroom. I see my sister laying on her bed and I tell her how... how is she doing? So, she looks at me and she asks, who are you? She looks like she doesn't know where she is. So, I start thinking what is happening and why the fuck she doesn't know who I am. Because she's my sister. And then she starts saying that she lives in Los Angeles and she woke up here and she doesn't remember anything. So, I tell her, no, you're my sister and you're here with me and you've been living in this house, like, for a long time ago. Estoy muy metida en mi historia. Pero bueno, básicamente era como que ella se despierta aquí, pero en realidad ella cree que ha vivido en otro lado y no se acuerda de su yo presente que vive en un pueblo de Valencia. La historia no ha molado nada, pero bueno, si la vais a escribir, dadme créditos. Tu mamá, que te quiere mucho, te ha preparado para el recreo un delicioso bocadillo de jamón con tomate. Uff, qué bueno. Yo leo esto en el examen y a lo mejor me tengo que ir del examen para ir a la cafetería y hacerme un bocadillo con jamón, eh. A mí me cae la baba. Explica la digestión de dicho bocadillo. No tengo ni idea de cómo hace la digestión un bocadillo. ¿Puede que me pueda servir para un futuro? Sí. Lo sé, no. Me voy a descansar un rato de vuestros exámenes y luego sigo. Huele a croquetas. Es mi comida favorita. Ahora me voy a tomar algo porque me duele mucho la cabeza. Y no voy a poder pensar vuestros exámenes con claridad. Me he subido las croquetas a la habitación. No hagáis esto. Aunque yo lo hago mucho porque lo de comer en mi habitación es como... De vida. Let's do your homework again. Es que no veo. Me las voy a quitar porque de cerca sí que veo y me marea. Cuando estaba viendo todos los exámenes que me mandabais, me fijé un montón en este que me dijo que la profesora la había pillado con una chuleta y le grapó la chuleta al examen. Este examen es el de la EBAU que han hecho este año, pero no sé dónde. En Murcia. En Murcia. Siempre hay como mucho debate con los exámenes de la EBAU porque en algunas comunidades es más fácil, en otras no tanto. Yo pienso que el error está en la educación que nos imparten en cada provincia. Porque al final el examen lo adaptan a lo que tú has aprendido durante el curso. Y si lo que se aprende en Madrid es mucho más difícil que lo que se aprende en Murcia tampoco es justo porque todos tenemos que tener la misma educación e invertir lo mismo en educación. Es que que la EBAU de Murcia sea rellenar huecos es un poco cachondeo. Pero bueno, al final es lo que les han enseñado todo el curso y lo que tienen que hacer. Te digo que viendo esto no sabría yo creo porque hace mucho que no me leo nada de historia y yo no tengo memoria. Hace mucho que no veo historia y como que me he puesto a leer y estaba interesante. Buah, esto es de música. Esto es de música. Yo odiaba música. Es como muy vocacional, es si te gusta la música bien, si no, no. Igual que cuando te hacían tocar la flauta delante de todo el mundo era lo peor que te podían hacer. Yo lo pasaba muy mal. Y os voy a dejar aquí mismo un vídeo de yo practicando y tocando la flauta cuando era pequeña. Si me asegura. Para que afecta el maicina, ¿vale? O te da. Adiós. Mis vecinos me odiarían. Bueno, ya mi familia ni te cuento. Me odiarían. Me odiarían. But I always know that you talked to her Maybe did even worse, I kept quiet so I could kill you Ain't it funny how you run to her the second that we call it quits Ain't it funny how you said you were friends Nah, it's yours, hell, don't look like it You betrayed me And I know that you'll never feel sorry For the way I hurt, yeah, how you talked to her When we were together, loved you what you're worth That didn't matter, it took you two weeks Go off and date her, guess you didn't cheat But you're still a traitor Me decía para muy dolor de cabeza Pero cada cosa esta me debe tener una cosa de estas Qué mono Ahora mi cuarto huele a croqueta Que a ver, tokyo para que ventilo un poco Personas que se hacen la cama cuando van a dormir Be like El otro día me dijeron que por la calle yo ando así Y no sé si tomármelo como un cumplidor, ¿no? Ha llegado el mejor momento del día Helado En Netflix El otro día me empecé a ver una serie super guay Que se llamaba Panic Es re chida O sea, está muy guay Es como de misterio Va de un juego secreto que hay en un pueblo Y va de adolescentes, o sea, está super guay Os lo juro Y ya me lo ha terminado El final épico Flipé Ahora voy a ver qué veo Porque ya no sé qué ver I don't know Estaba pensando en mi proyector el otro día Y me lo voy a poder llevar Ahora cuando me independice a cualquier lado Y se transporta Entonces te lo puedes llevar donde te dé la gana That's cool A ver qué veo yo hoy acá Si mañana me levanto con esta misma cara de muermo I probably cry Y no os olvidéis que en la descripción tenéis el link a Backmarket Por si queréis ver los productos reacondicionados Que os pueden gustar un montón Here I am Nada, nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya gustado mucho Y nada, aquí me quedo viendo esto Goodbye Adiós Uy, os habéis caído